Hoy es jueves 3 de marzo y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Una mujer y dos hombres fueron capturados tras ser señalados por las autoridades de ser los responsables de la detonación del puente El Trujillo, ubicado en Pailita Cesar, en medio del paro armado, así lo aseguró el ministro del Interior, Daniel Palacios, en su reciente visita a la capital del Cesar. Se dio captura a alias Jessy Paola y a dos personas más que serían integrantes del GAO-LN, quienes serían responsables o directamente promotores de las acciones terroristas que se dieron a cabo el día viernes, el día jueves, en el municipio de Pailita. El alto funcionario del gobierno nacional entregó 57 motocicletas al Ejército Nacional para reforzar la seguridad en los departamentos del Cesar y La Guajira. Con eso reiteramos nuestro compromiso para que en el departamento del Cesar, no solamente el proceso electoral transcurra con tranquilidad, sino que los delincuentes, los terroristas que pretendan afectar al departamento serán perseguidos y capturados. Además, el ministro hizo presencia en la inauguración del Parque Sacúdete en la Comuna 4 de Valledupar. Invitamos a todas las personas de la Comuna 4 de Valledupar a conocer este escenario deportivo y para los niños. Arely Suriana, una indígena guayú, defensora de los derechos humanos del campesinado y las mujeres, es precandidata presidencial por el Pacto Histórico. Hoy somos mujeres del pacto porque venimos pariendo procesos y luchadoras milenariamente por nuestros derechos y por eso hoy hacemos parte del Pacto Histórico. En Valledupar se puso en marcha la construcción del primer cena étnico del país con una inversión de 4.500 millones de pesos que beneficiará a más de 64.000 miembros de las comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos Aruaco, Cowi, Huigua, Yutpa, Chimila, Cancuamo y Guayú, con presencia en el departamento del Cesar. En Chimichagua, los padres de familias de los alumnos de la institución educativa Francisco de Paula Santander, Sede Juan XXIII, denuncian que sus hijos no están recibiendo las clases a conformidad debido a fallas en infraestructura del colegio, falta de agua y mal servicio de aseo y que hasta a los profesores les ha tocado realizar estas labores de limpieza. El empresario cesarense Carlos Matos, condenado por corrupción judicial, fue trasladado de la cárcel La Picota en Bogotá hacia la cárcel El Barne en Convitá, Boyacá, luego de que darán descubiertas sus permisivas salidas en complicidad con el INPEC. Allí estará en un pabellón que ofrece todas las medidas de seguridad con personal de custodia que brindará vigilancia permanente para evitar que se sigan presentando irregularidades en este caso. La ciudadanía vallenata muestra su inconformidad por el nuevo impuesto que le toca pagar a propietarios de vehículos y motocicletas matriculadas en Valledupar que tendrán que pagar una suma entre 50 y 100 mil pesos por el concepto de tasa por administración de historiales. No, que esto es un abuso totalmente porque primero tienen que comunicarle a toda la ciudadanía para ver por lo menos si están de acuerdo. El alcalde no sé qué le está pasando, no sé de dónde quiere sacar plata los vehículos. A la cárcel fueron enviados los dos presuntos atracadores que fueron detenidos por la comunidad del Corregimiento de los Corazones al Norte de Valledupar. Los procesados fueron Mateo David Mendoza Fontalbo, de 25 años, y Didier Licona Barahona, de 28 años. Uno de los procesados tenía detención domiciliaria por el delito de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego. Este domingo se llevará a cabo en Valledupar la primera válida departamental de motovelocidad. La necesidad del buen comportamiento, de demostrar que el civismo que tenemos y que se pueden realizar estos eventos de manera abierta, callejera, y que no solamente sea hasta el circuito, sino que puedan venir otros eventos más y con otras disciplinas igualmente. ¡Gracias!